Hola, soy Jaco Torreblanca y vengo a presentaros la nueva gama de moldes de silicona de Pagoni Flex. Es un formato pequeñito. Podemos congelar, podemos hornear, o sea, con el material de Pagoni tenemos muchísimas posibilidades con todo este tipo de moldes. Aquí presentamos cinco variedades distintas. Ideal, como hemos dicho, para esas presentaciones diversificar con colores, texturas, formas. Con estos moldes lo podemos conseguir todo, por lo cual nos da mucho juego a nivel visual también. A la hora de hacer una colección de pasteles de 40 gramos, sobre todo para la restauración y para el catering, hoteles, eventos. Viene súper bien para glasear, rodear, por las superficies muy lisa. Tenemos una superficie brillante, probablemente brillante, con lo cual a la hora de las terminaciones van a quedar perfectas. Y lo que hemos dicho, al final, es un modelo en el cual vamos a poder disfrutar de un postre de dos bocados, que es lo más interesante, en el cual el cliente puede no solo degustar un solo postre, sino que podemos degustar una variedad de postres, ¿vale? Disfrutando de distintos sabores, cada vez nos hacía mucha falta para poder presentar esa vitrina, ese buffet o ese montaje, ¿vale? Con distintas formas.